Buenos días y bienvenidos a esta nueva charla con Pepe Alfaro que tenemos en este cadreita literario para dar a conocer un poco más la obra de Pepe, pero también al hombre, a la persona que está detrás, que es quien está creando, que lleva muchísimos años en la literatura, en la escritura, en el relato, en la didáctica, porque Pepe Alfaro, que nació en Cortes, ha sido y se refiere a él como profesor de matemáticas, un profesor de matemáticas literario que estudió una filología española, pero luego ha tenido y ha dado muchísimos cursos, charlas sobre didáctica de la poesía, narrativa, todo tipo de enseñanza de lo que es la creación poética y esa creatividad que nos lleva no solamente a la poesía, a través de las palabras y las letras, sino también de pequeños ejemplos que a él le gusta enseñar, porque yo creo que la enseñanza a Pepe corre por sus venas desde todos los ángulos. Pepe, ¿cómo empiezas a escribir? Pepe ya, bueno, tiene una obra, ahora me estaba comentando fuera de micrófono, que tiene 14 libros publicados, pero más de 30 sin publicar. Pepe, poco a poco los iremos conociendo, seguramente quedará ahí, quizá Pepe hace como trabajaba, era un escritor que anticipaba su obra hasta 20 años más adelante. Bueno, Pepe tiene ahí los años, ya tiene la obra y poco a poco se podrá ir conociendo. Pero vamos primero a conocer al hombre que está detrás, a ese joven o a ese niño, cuando comienza a escribir. ¿A qué edad comienzas a escribir, Pepe? Sí, bueno, yo siempre digo que la poesía y la vida van de la mano, uno escribe lo que vive. Y siempre, cuando uno es escritor, dice, y tú, porque los niños suelen preguntar mucho en las escuelas, y tú, porque eres escritor, digo, pues mira, yo no quería, pero la poesía me pilló. Yo no la elegí, me eligió ella, ¿no? Sí que hay una serie de circunstancias que al final nos marcan la vida. La primera circunstancia fue mi abuela. Yo viví la universidad, la más importante universidad, que es de menos nueve meses a tres años, en cortes con mi abuela. Y mi abuela no solamente me cantaba nanas, que según decía Federico García Lorca, es la primera y más importante lección de todos los tiempos, sino que además mi abuela se sabía todos los romances anónimos de la mayoría de la historia de la lengua española, y a mí me los enseñó de tal manera que en cortes cuentan anecdóticamente que cuando yo tenía tres años, mi abuela, teníamos un bar, y mi abuela me ponía encima de una mesa los domingos, y yo recitaba a los mayores ahí con una especie de café-concierto, ¿no? Igualmente, esa memoria poética es tan, tan, tan importante que es uno de los, yo voy a hablar mucho de los grandes déficits que tiene la enseñanza. La enseñanza tiene unos grandes déficits. Primero no se enseñan nada, no se enseñan, no hay normas para escribir. Pero es que además la importancia, la materia, por decirlo más importante, es el ritmo. Y el ritmo se aprende, entre otras cosas, con la memoria poética. El que tiene memoria poética tiene un ritmo asegurado, y el ritmo está en las matemáticas, como se decía, como está la pintura, como está la música, y como está en el lenguaje. Quizá el gran problema es que aquí en el occidente hemos separado las asignaturas cuando es mejor los proyectos comunes, ¿no? Entonces, mi abuela, como digo, fue el inicio de esta cosa tan importante, que tuvo su consecución, su siguiente punto, cuando en el colegio, con 14 añitos, al profesorio se le ocurrió la mejor cosa, bueno, yo estaba de Escolapios, al cura, que mandarnos a escribir un romance. Y claro, todos protestando, pero ¿ha sido un romance? ¿Qué digo? Si habéis leído ya un montón de romances, escribir un romance. Os doy un mes de tiempo y tal. Y claro, pues todos escribimos nuestro romance. Y en la clase era un hombre con... Era puro teatro. Nos dejó la nota con el listo vuelto sobre la mesa, y nos dijo, bueno, ya tenéis corregido el romance. Hay algunos que están muy bien, les he puesto hasta un... Y todos decíamos, ocho y medio, porque le llamamos el padre ocho y medio, no ponía nunca más de ocho y medio. Entonces dijo, ocho y medio. Y dice, y también he puesto un uno, porque hay un trabajo, pues el trabajo que se ha molestado en copiarlo. Qué bien, ¿ves? Qué pedagogía más bonita, ¿no? Entonces, podéis mirar la nota. Me veo el uno. Y ya sabes lo que somos los críos. ¿Quién tiene el uno? ¿Quién tiene el uno? Y yo, ¿quién tiene el uno? Para todo el día yo, que tenía el uno. Entonces, claro, todo, como era muy de teatral, pues yo, claro, salí del... Terminó la clase, estábamos al recreo, y yo acerqué a su clase. Y sin verme, me dice desde dentro, Alfaro, entre... Nos llaman por el apellido. Y yo, qué bien, ¿no? Qué bien has copiado. Y yo, no lo he copiado. O sea, y entonces cogí mi cuaderno, le enseñé todos los... Y dice, pero si está bien medido, si está bien rimado. Y digo, pues es que me hacen muchos romances. Le digo, ¿sí? ¿Qué romanceses sabes? Digo, pues el romance del prisionero, dímelo. Pum, 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 pum. Otro, el de Abenabar, dímelo. Pum, pum. El del cóndor, y claro, se dio cuenta de que yo me sabía todos los romanceses. Y digo, entonces, claro, pues es que me sale solo. Por eso decía que es tan importante, ¿no? La enseñanza en los pequeños de la memoria. Y entonces, al día siguiente, yo digo, a ver, sobre todo que no diga nada, porque yo era muy vergonzoso. Y bueno, y dice, a mitad de clase, y dice, ¡ay, por cierto, ayer me equivoqué! Ya sabéis que el uno, cuando tiene el cero a la izquierda, sigue siendo uno. Bueno, pues me equivoqué y tenía que estar a la derecha. Yo digo, que no diga mi nombre. Y decía, Alfaro. Bueno, pues parece una anécdota tonta, pero aquello me marcó. Hasta el punto de que yo era de los cursos pequeños, habíamos llamado a Irache, yo era de los pequeños, y los mayores cuando se enteraron, oye, por favor, déjanos tu poema para la revista, y todo. Y ese hombre, pues, cuando yo salí del colegio incluso, me siguió corrigiendo y eso. Y luego había otra cosa también muy importante. Cuando llegamos a Irache, al monasterio, nos chocó mucho que en la biblioteca había una vitrina enorme que ponía un cartel, ¡libros prohibidos! ¡Libros prohibidos! Pero, claro, la llave estaba a la vista. Digo, pero ¿cómo puede ser que estén prohibidos y tenga la llave? Entonces, entre cuatro, que éramos un poco piratas, dijimos, oye, tenemos que coger un libro cada uno. Porque si lo coge uno, se la carga, pero entre cuatro. Cogí yo, muerto de miedo, cogí mi libro, y resulta que cogí, lo que son cosas del azar, ¿no?, que te marcan también. Obras completas de Federico García Lorca, editorial Losada, Buenos Aires. Y, claro, el curé ya sabía que aquello... Y, claro, yo una de las veces, cuando leo a las cinco de la tarde, digo yo, no me extraña que esté prohibido, pero esto no hay quien lo entienda, le decía. No hay quien lo entienda. Y ya, con eso le dije, no entiendo nada de este problema. Ah, escogido un libro prohibido. Digo, creo que a usted lo pone adrede. Dice, hombre, un poco así de... Y ya empecé a meterme en él esto y, claro, a mí Lorca me marcó desde entonces. Sabéis que llevo mi poema a las cinco de la tarde, en plan... Ya lo voy a hacer porque ya sé que... Claro, yo cuando era la mayoría dije, en el primer libro que publiqué, Infantil, que es Magia Palabra, que salió en 1995, es un libro juego, ¿no? Y entonces, entre otros poemas, aparece este romance que yo escribí recordando a Federico García Lorca. A las cinco de la tarde, bajo un sol de luz y fuego, tres toreros, grana y verde, pisan la reina de Alruedo. Les preceden dos caballos con aguacitillos negros. Y en la presidencia, el rey, con bastón de mando y sueño. Seis toros de vino y sangre se encelan en los chiqueros para lanzar dos puñales contra los banderilleros. Y el picador con su pica y el brindis desde los medios y el capote a la verónica mitad abanico y viento. A las siete de la tarde, con cinco toros ya muertos, coge el estoque de lunas el menor de los toreros. Y a las siete de la tarde, tres campanas del aseo tocan a luto y a llanto por la muerte de un torero. Es mi homenaje a Lorca que siempre ha marcado mucho mi vida de tal manera que el primer premio que yo gano cuando empiezo a presentarme en los concursos lo gano en Ahoiz, en el grupo Vilaqueta. Además, me dio un poco de corte. Yo dije, bueno, esto es la suerte del principiante porque se habían quedado finalistas tres de los poetas que yo más admiraba como eran Ángelo Urrutia, Iñaki de Sorméis y Fernando Luis Chivite. Ellos se habían quedado tal y yo me había ganado con una vergüenza que me dio y era un poema que le dediqué a Lorca además de estos poemas como decimos que la poesía y la vida van de la mano. Yo recuerdo que fue, viene la fecha incluso donde está escrito dentro del poema y yo estaba viendo la televisión cuando se cumplía el 50 aniversario de la muerte de Federico García Lorca era la una de la mañana por ahí y no pude evitar que escribís así de estos poemas que se salen del alma sobre Lorca y con Ángelo Jané. Así que Lorca para mí ha sido y es una referencia tremenda. Hay una anécdota de, no sé si se oye, de Lorca, lo que hablabas de los libros prohibidos. Estaba Federico reunido con Rubén Darío y estaba leyendo, recitando unos versos, Rubén decía que púberes anáforas te ofenden a la canto. Entonces Federico ya se levantó y dice, a ver, Rubén, no he entendido más que el qué. Hay lenguajes que en este caso no es lo tuyo porque tú utilizas en poesía perfectamente un lenguaje claro, sencillo, pero a la vez culto. Es lo que intentas transmitir. Sí, además la poesía hay que hacerla creer. Le decía, mira, hablando de Lorca, además también recordar sobre todo hay una conferencia que dio en la casa, en la residencia de estudiantes que era precisamente sobre las nanas. Y bueno, es una conferencia que todavía se puede escuchar, se puede leer. Y decía una cosa que también antes se ha nombrado cuando Javier hablaba un poco sobre los niños. Dice una frase que para mí me parece que es crucial. El niño es inocente y por lo tanto sabio. Eso es interesantísimo. Además, se puede ver perfectamente. Yo que todavía sigo yendo un poco por los colegios con encuentros con escolares, yo les hago, por ejemplo, una adivinanza a los niños, niñas de cinco o seis años. Traje de madera, cuerpo de carbón y antes de terminar, cuéntame mañana lo que escribo hoy, ya empiezan los queridos. El lápiz, traje de madera, cuerpo de carbón. Ya saben que es el lápiz. Ya saben que esa figura literaria que es la personificación la tienen asumida porque son inocentes y sabios. Vas a los de sexto y empiezan Pinocho a los siete ocho. Es terrible. Les hemos cortado toda la imaginación. Es una pena. Es una pena porque por eso yo soy tan crítico. Ahora que puedo ser crítico, ¿no? Y que estoy fuera de eso, soy tan crítico en el que no haya una educación hacia la escritura que es un poquitín la base también de la lectura, ellos se coordinan. ¿Tú cuando fuiste creciendo y fuiste padre te cambió cómo viviste la maternidad de cara a tu poesía? Porque esa corriente hacia los niños didácticas se lo que la pedían. Claro, claro. Yo para empezar el primer libro, Magia Palabra, pues este es un libro que yo lo escribo con mis alumnos en clase de matemáticas. Claro, no se les ocurre a nadie que ponemos una clase de matemáticas los viernes por la tarde. Entonces dije, ¿cómo? Lenguaje creativo. Y a partir de ese lenguaje creativo salió el libro. Y además, o sea, Magia Palabra, por ejemplo, es un libro que ya lleva, no sé cuántos, pero a mí por lo menos me han liquidado en torno a los 20.000 ejemplares, que es una cosa que en poesía es impensable. Pero con los críos sí, porque los críos indudablemente les encanta. Es un tema que... Y por ejemplo, ahí hablaba también Alicia antes cuando hablaba de la emoción, ¿no? Es que la emoción tiene que estar relacionada con la creatividad. Hace poco me invitaron en Zaragoza a un máster que estaban haciendo algunos ya de 30 y... de 20 y tantos, 30 y tantos, que iban a ser profesores de secundaria y yo les decía la relación que hay, la relación tan directa que hay entre la emoción y la creatividad. Yo porque escribo mucho, aparte de ser maestro de niños y niñas, pues el último, ya paso casi de lo de Padra, ya casi ya, abuelo, ¿no? Abuelo. Abuelo. Cuando yo, el último libro que he publicado, La selva de Irati, pues es un... creo que debería haber clases para abuelos y abuelas. Sí, porque eso, a veces somos responsables de... completamente de sus primeros años. Y antes han dicho que el abuelo es incondicional, el abuelo de cara a sus nietos, que ellos lo ven de otra manera. Hay que serlo. Irati, lo primero que empezó a hablar, sí, papá, mamá, hola, tal, tal, yogur y poco más, pero un día yendo con mi hija a un viaje, resulta que un poema que yo le había repetido a ella hasta la extenuación, se puso a decirlo en voz alta y mi hija asombrada tuvo que parar en el coche y llamarme y dice papá, ¿qué me está diciendo esta? Digo, pues te estoy diciendo el poema que yo he repetido mil veces. La cigüeña, agüeña no puede volar porque en las alturas se ha puesto a nevar. Claro, ella no decía bien la palabra alturas porque es difícil para una niña de dos años y pico, pero el resto se lo dijo completamente, ¿no? Esa es la importancia, ¿no? Pero tengamos en cuenta, antes hablábamos de que la importancia del lenguaje y cómo expresarlo es realmente clave, pero Pepe, aunque escribe muy claro y muy fácil de entender, no todo lo hace tan fácil, por lo menos los nombres, ahora nos lo va a explicar, porque hace caligramas, acrósticos, versos de pie quebrado, ¿qué es eso para los niños? A ver, explícalo. El juego es el oficio de los niños, el juego es su oficio, entonces yo en todas las charlas que voy, sobre todo en primarias, a ver cuándo me llaman en cadrita que me tendría encantado, yo me apunto ya, además con ganas, con ganas, que lo hago muy a gusto, pues entonces yo les hablo de todos los juegos que tiene la palabra, un acróstico es un escrito que tiene una lectura vertical y otra horizontal y por ejemplo, un acróstico que me hicieron mis alumnos un viernes por la tarde de matemáticas, que nos costó toda la clase, claro, yo luego les digo, a ver, vamos a arreglar el ritmo, el ritmo, y pues era un poema, yo les dije, vais a escribirme un poema cuyo primer verso termine en paso, peso, piso, pozo, puso, esa es la operación, bueno, pues acabó el poema en grupos de 3-4 siempre, que no quiere mi novia dar ni un paso en el baile, pues dice que yo peso un poco demasiado si le piso y es que tengo en la tripa mucho pozo de la tarta tan rica que me puso. y cuando voy a con ella y estoy hablando del año 95, voy a con ella y les explico pues a los chicos de sexto, todo esto, le digo, como entonces no había internet, le digo, si alguien quiere hacerme algún poema y me lo envía y a los días recibo un sobre grande con un poema que todavía lo guardo y lo pongo siempre como ejemplo y me dice un chico se llama Luis Sesma Sesma de sexto C, mi madre hizo una tarta con masa, luego la puso encima de una mesa, después de comerla fuimos a misa y mi madre es tan hermosa que la trato como una musa. Qué bonito. Un chico de 10 años, 12 años. Sí, sí, de 12 años. O sea, para que veáis, tienen una creatividad, lo que pasa es que no les cortamos las alas. Les cortamos las alas. La escuela, tú crees, que limita la creatividad, limita el pensamiento. Y eso que la primaria es lo mejor que hay de la educación, es lo mejor, lo digo claramente. Yo que he estado en primaria y he estado en secundaria, pues a ver, el plan que hubo de la EGB es el mejor plan educativo que ha habido. Porque mis chicos y chicas de octavo salían con un nivelazo, con un nivelazo, luego he estado en la secundaria y resulta que los de cuarto de la ESO, que he dado yo clases a los cuartos de la ESO, con dos años más, sabían mucho menos. Mucho menos. Y sobre todo tenían menos habilidades. Porque lo que se trata no es de dar conocimientos, que los tienes ahora un clic, lo que se trata es de las habilidades. Y eso se hace mediante la práctica, mediante la emoción y, como decía Alicia muy bien, la importancia de la emoción y la creatividad. Y cuando yo voy a las que me llaman a muchas escuelas de magisterio cuando están terminando, pues en Pamplona, en Zaragoza, en Almería, en Valencia, les hablo de esto. Y claro, los alumnos se quedan así y dicen, esto no lo había dicho nadie. Pues ya. ¿Y cómo haces para que los poemas, además de escribirlos, se vean? ¿Cómo se llama eso? El caligrama. El caligrama es una parte muy importante de la unión de imagen y palabra. Caligrama, palabra griega, viene de escrito bello. Entonces, claro, el caligrama pues es que es tan interesante que incluso vale para los que se dedican a la ilustración, porque no hay nada más bonito que ilustrar un esto con un caligrama, ¿no? Llama muchísimo la atención. Yo hice un caligrama, por ejemplo, sobre una adivinanza, sobre la bota de vino y el caligrama pues lo puedes ver en Málaga en un bar y en Zaragoza en otro. Bueno, yo me dedico mucho a escribir para los bares, ¿eh? A mí me gusta que... Dicho así, suena un poema. Por ejemplo, si vais a Tudela, si vais a este de los poetas, en el paseo de los poetas hay un eso que se llama también el de los poetas pues como la dueña era una luna mía y dice oye, ve, me darás un caligrama para poner aquí y tú vas allí encima de la cafetería y un poema. Eso es precioso. Y en algunos sitios que yo estoy de vacaciones pues si me gusta cómo me sirven les escribo pues una décima, ¿verdad? Les tiro. ¿Verdad, Mario? Les escribo una décima y digo, oye, si la queréis poner por ahí en un minilo y la ponen en un minilo. ¿Entiendes? Me parece que es una manera también de llevar la poesía de otra manera diferente. Yo es que me imagino tu casa que estará llena de libros. Llena de libros. Un poco la broma con eso. Eso es lo que le pasó. A Jacinto Benavente recibió la visita de un amigo, un escritor que no era muy conocido, muy bueno y cuando estaba viendo se quedó sorprendido de todas las estanterías, los libros que tenía y le dice ahí, don Jacinto, con tantos libros así ya se pueden escribir buenas comedias. Y entonces Benavente le dijo, pues no te preocupes amigo, adelante, aquí los tienes. Ahí, todo tuyo. Esa es hay algo más, ¿no? Claro, claro, sí, sí. Y luego lo que decíamos, pues fíjate, por ejemplo, bueno, este es, este es por ejemplo es un librito que yo inauguré la colección Olifante de Zaragoza y tenía a Ruy Marcellán que la conozco de siempre y me dice, oye Pepe, me gustaría hacer una colección infantil. ¿Me puedes hacer un libro? Y yo, vale, perfecto. y escribí estas nanas para dormir animales, ¿no? Son 20 nanas, yo también hago los dibujos, también los hago yo, claro, los hago yo desde que el editor de Madrid me dice, el 5% para el escritor y el 5% para el ilustrador. Y si es el mismo, pues el día, entonces, claro, fíjate, es curioso porque este librito, fíjate, lo cogieron un año en los de, los que van a hacer la EBAO, los últimos de, porque vienen 20, 20 poemas, pero los 20 son también 20 juegos. Permíteme que lo enseñe, pero mirad qué ilustraciones, mirad qué dibujitos, son preciosos. Y son, claro, son 20, por ejemplo, claro, pues dicen, el primero, dice, versos de Cabo Roto. Claro, versos de Cabo Roto es un juego, el Cabo Roto es un juego que ya lo utiliza Cervantes en el Quijote. No te metas en dibu ni en saber cosas ajé que en lo que no va ni bien pasar de largos cordú. Y entonces yo digo, duérmete ya, Golondri, estamos hablando de nanas, ¿no? Duérmete ya, Golondri, que pronto vendrá el octubre. Y antes de que llegue el frío, debes viajar desde el nor hacia el sur para que un di de primavera rector con tus vuelos de alegrí entre nubes y entre flo. Claro, lógicamente, a los críos les gusta mucho y luego les gusta repetir con eco lo que falta, ¿no? Entonces, todos estos juegos son, los críos entran, pero bueno, yo tengo caligramas, caligramas de críos de los colegios, bueno, tengo a montones porque indudablemente es algo que les encanta. O por ejemplo, ¿qué es un ovillejo? El ovillejo también lo utiliza Cervantes y lo utiliza Zorrilla en Don Álvaro, la fuerza del sino, pues es un poema curioso que tienes que empezar desde el último verso para hacerlo hacia arriba. Es decir, un ovillejo, si yo quiero cantar lectura, nana y canción, tengo que tener en cuenta que tengo que hacer tres palabras que sean la respuesta a tres preguntas. A Bencejo ¿quién lo cura? La lectura. ¿Qué medicina lo sana? La nana. ¿Y hay alguna otra poción? Canción. Toma, Bencejo, lección. Preciso es para vivir. Igual que para dormir, lectura, nana y canción. O sea, por eso, te fijas, te voy a la parrula, ¿eh? Sí. Es decir, los juegos son interminables, a veces, pues recojo también un poquitín poemas perdidos, por ejemplo, el CG, que sea, se entiende árabe, pues también lo cojo. Me tocó plillas, me tocó gitanjáforas. ¿Y qué son las gitanjáforas? Pues las gitanjáforas las, las, eh, inició un, un poeta, un poeta cubano, Brühl, que escribió un montón de palabras que no tenían ningún sentido y entre ellas aparecía la palabra la gitanjáfora. Y claro, Nicolás Guillén en su canto al negro decía Yambambó, Yambambé, ya canta el negro solongo o negro del songo, del congo solongo, Yambó, Yambó, sobre un pie. Pues resulta que te está metiendo un montón de palabras que no existen para acompañar al ritmo del tambor. Esas son las gitanjáforas. Y el inventarse palabras ha sido siempre una cosa, pues como muy poética. Pues que llegamos al final ya. ¡Gracias!